Le suprimo el tigre y se quiere por ahí la feria de las flores y ahorita viene la de Mami Negro, no se mortifique ustedes. Ahí le vamos mi tigre, estas son las canciones de Cardenal el Señor para complacerles aquí estamos en esta noche. Se llama la feria, la feria de las flores, con todo el gusto le complacemos, échale pues. Música Me gusta cantar el viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver a una rosa araña es amor de mis amores Música Música En mi caballo retinto He venido de muy lejos Música Y traigo pistola en sitio Y con ella doy consejo A través de la montaña Por venir a ver las flores Música 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 Aunque otro quiera regarla Yo ya la regué primero Música Música Y juro que he cortarla Aunque tenga jardinero Música Música Yo la he de ver trasladada Yo la he de ver trasladada En el muerto de mi casa Música Y si viene el jardinero Pues a ver, a ver que pasa Música Ahí le va mi capi De parte de su papi Con todo el gusto Le estamos saludando Sus amistades Toda su familia Señor Por acá reunidos En esta noche Música